Para nosotros es un poco, bueno, lo que yo venía comentando en la campaña, esto de que para nosotros no es una cuestión individual, solo de mi persona y de mi figura, sino que para nosotros esto es una cuestión más colectiva. Vamos a esperar los resultados, todos nuestros compañeros fiscalizando en las escuelas, ¿no? Más allá de que vamos a tener nuestro local partidario, vamos a estar en las escuelas recorriendo para ver si hay faltantes de boletas y demás. Hasta ahora ha transcurrido con normalidad la jornada. La realidad es que hoy en Comodoro no eran importantes las elecciones, sino más bien priorizar las necesidades de las familias trabajadoras, que lo perdieron todo. Hay tres casas que se volaron por completo, entonces nos parecía que en ese marco también era importante señalar o exigir un presupuesto de emergencia justamente para resolver esas necesidades. Pero bueno, no se hizo, se están realizando las elecciones y nosotros por nuestra parte tratando de fiscalizar y mantener esta democracia. A la expectativa, sí, de conseguir o de lograr encontrar por primera vez un concejal en Trevelin, en un lugar donde se han presentado pocas listas. Son tres candidatos y uno de ellos es nuestro compañero Daniel Catalán y nuestro compañero Máxima Sijo, que tenemos la expectativa de que hicimos por primera vez la izquierda al consejo ahí en Trevelin. Y después también, bueno, esperando entrar un compañero legislador, ¿no? En nuestro caso sería, entraríamos por la rotación con nuestra compañera Omaira Rocha. Pero bueno, esas son nuestras expectativas, esperaremos seguramente hasta la noche a ver cómo avanzan los resultados y por mientras el boca de urna va bastante bien. Para nosotros no es que no solo no termina mañana, porque mañana arrancamos con otra campaña, pero tampoco termina el 14 de agosto ni en octubre y si hubiera balotaje en noviembre para nosotros es estar en las calles todos los días, más allá de las elecciones, es patear los barrios y conocer las necesidades de la clase trabajadora, ¿no? De lo que sufrimos todos juntos.